¡Ay, el amor, el amor! Así que lo puede todo y contra todos. Y como claro ejemplo tenemos a Pamela López y Cristian Cueva, quienes pese a todo siguen juntitos, enamorados y ahora andarían por Cusco. Y es que después de todo el escándalo de Cuevita, al parecer Pamela nunca perdió la fe de que su gran amado regrese y demuestre a todos aquellos incrédulos que de verdad sí la ama. Pero eso no es todo, porque en sus fotitos siguen demostrando mucha miel. ¡Qué abrazaditos y felices! ¡Posa para la picture! ¡Oh, bueno! ¡Esperemos que su relación prospere, chicos!